La democracia cristiana Yo tengo que primero hablar de la democracia cristiana, pero también un poquito de remontarse a lo que fue la democracia, cómo se antecedió esto. Primero, es un partido que nació del Partido Conservador. Hubo una exisión muy fuerte de jóvenes que se fueron, no estuvieron de acuerdo y formaron la Falaigia Nacional. Muchos, prácticamente, yo creo que son muy pocos los que hoy día quedan de la Falaigia Nacional. Pero uno fue Eduardo Frei, Tomich, Garretón, Leyton. Y la democracia cristiana se funda, lo cierto, la Falaigia se transforma, se transforma porque no hay ningún tipo de fusión política y se crea la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana está inspirada en algunos principios, en que son para nosotros muy básicos, que son las de Jacques Maritain, que es el inspirador que da las ideas matrices de la ética política, de los principios. Y, prácticamente, nosotros nos guiamos, evidentemente, que ahora ya superando y con un mundo distinto, que le llaman el mundo globalizado. Bueno, la democracia cristiana es un aporte a la sociedad en un centro político. En un centro político que no participamos con lo que es la derecha política que viene y que se arranca al tiempo de los pelucones, partido liberal, partido conservador, sino que se crea una instancia de centro político, evidentemente, muy ligado en su época a la Iglesia Católica, donde incluso muchos de nuestros jóvenes, cuando vino el golpe militar, se fueron al seminario y algunos son sacerdotes. Y la democracia cristiana, entonces, forma este centro político, yo diría que no siendo de raíz cristiana, se parecía mucho al Partido Radical, ¿no es cierto? Y nos fuimos evolucionando y hubo grandes valores. Y nacimos con dos diputados, dos o tres diputados, hasta llegar en un momento determinado, por lo que pensábamos nosotros y por la obra que hizo un demócrata cristiano en su gobierno, que fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y él, como senador, antes de ser presidente de la República, formó generaciones que vinieron prácticamente a transformar y a llamar a contingentes que estaban aislados para convertir a este partido en un partido de lucha, ¿no es cierto?, pero dentro de los conceptos de la filosofía cristiana. Y es así como llegó una época, por ahí por los 80, en que la democracia cristiana tenía el control prácticamente del 90% de las universidades que en esa época existían, ¿no? Y ahí, el aporte que hemos hecho nosotros fue a una transformación, una transformación de las viejas estructuras que existían en el país. Hicimos la reforma agraria que ningún gobierno, ¿no es cierto?, se habría atrevido a hacerla. Por lo menos, nosotros que fuimos los herederos, ¿no es cierto?, de la falange nacional. Se hizo una reforma agraria con una gran resistencia por los latifundistas, que eran todos parte de la vieja aristocracia chilena, que estaban enraizados, ¿no es cierto?, en los partidos conservadores, liberales de la época, que eran los dos partidos, que eran los partidos, más que varios políticos, eran un poco los representantes de la aristocracia chilena. No los quiero comparar con los partidos de centro de derechos hoy día, no. Yo estoy hablando de cómo nace y cómo se forma.